...del informe preliminar de la Organización de Estados Americanos. Le trasladamos la pregunta al periodista y analista Carlos Valverde, que se encuentra en el contacto telefónico con nosotros a esta hora. Carlos, muy buenos días, por favor. Sus primeras impresiones luego de conocer este informe de la OEA. Buen día y buen día al país. Seguramente todos estamos expectantes y sobre todo contentos, porque es la manera de resolver los problemas en el país. Para ser franco, no confiaba y razones hay por montones para no confiar en la Organización de Estados Americanos, sobre todo después de haber visto la parcialidad del señor Almagro. Pero es aquí que aparece un informe que es preliminar, que es contundente. Ha habido fraude. Ellos no usan la palabra fraude, ellos no usan, no buscan responsables y sin embargo hablan irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas. Está diciéndonos que ha habido fraude, no quieren usar la palabra fraude, no quieren incriminar a nadie, no quieren responsabilizar a nadie. Pero es un hermoso comienzo, porque definitivamente estamos hablando de nuevas elecciones. El marco en el cómo se hagan las nuevas elecciones creo que tendríamos que presionar un poco, porque la OEA, ya que se muestra tan justa y tan correcta, yo creo que debiera establecer también si Evo Morales puede o no ser candidato. No podemos nosotros en este momento estar buscando ni venganzas personales, ni triunfos particulares. Este es un triunfo del Estado boliviano, del pueblo boliviano, y creo que debiéramos trabajarlo en ese sentido, y pedir que la OEA amplíe un poco más esto y aplique el persaltum y responda el requerimiento del pueblo boliviano sobre si Evo Morales tiene el derecho humano de ser o no candidato a la presidencia de la República. Este informe preliminar de la OEA puntualiza en situaciones muy particulares. Se ha hablado mucho acerca de la votación en el exterior, puntualiza mucho la situación de Argentina, ya habla de irregularidades ahí. ¿Esto comprobaría muchas de las denuncias o las sospechas que tenía mucha gente acerca de la manipulación de datos en el exterior? Claro, cuando Banzer hizo las elecciones de Péreda, le inventó un fraude tan grande que había exactamente igual que en Argentina, había más votos que votantes. Este es el caso argentino. Inflaron tanto que hay más votos que votantes. Eso es lo que nos está diciendo la OEA. Por supuesto, el voto en la Argentina tiene que ser anulado. Bueno, todo tiene, la elección tiene que ser anulada. Y nos demuestra que el Tribunal Supremo Electoral fue el ejecutor, como lo vine diciendo siempre en la propia Unitel, cuando he sido invitado a salir en su programa. Creo que el Tribunal Supremo Electoral ha sido brazo ejecutor del fraude pedido por el gobierno de Evo Morales. ¿Qué debería suceder con los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral, dado que el informe también habla de la confiabilidad de estas personas? Yo creo que tienen que ser procesados. Todos tienen que ser procesados y encarcelados. El delito cometido es un delito de manipulación de datos informáticos. Y eso es muy claro. No hay vuelta. El Tribunal Supremo Electoral debe ser procesado, incluido el ingeniero Costa. O sea, de nada le sirve irse. Incluido el ingeniero Costa. El ingeniero Costa se ha ido a lo único. Señor Valverde, lo interrumpimos.